Puedo lucir un snack bag con actitud Puedo viajar y encontrar mi propia luz Las luces parpadeando sé que estás tú, prefiero cambiarte a que cambie mi look Estar donde quiera, estar donde quiero, estoy donde quiero y no donde quiera Mientras otros lo hacen por la fama, yo lo hago pa' olvidar problemas con mamá Mientras el aroma de unos looky me consuela, recostado le quito el chicle a mi suela A mi suela voy Escribiendo en las madrugadas, estando con los míos, tomando cerveza helada Así soy yo y no voy a cambiar, si no perdes vida duraré una eternidad Nena yo no soy el príncipe de tu encuentro de hadas, prefiero volar, fumar, sin tener hadas Me la paso tranquilo, ahora prefiero sacarle punta a mis skill que al cuchillo Brillar, sin tener brillo, diamantes opacos que cubren el brillo Brillar, sin tener brillo, diamantes opacos que oculten el brillo Desde el Cantón Records, desde San Locos Homes